Vamos a la televisión. Y si es necesario, mayo. Porque quiere ser presidente del país. Entonces, tus propios alumnos de la universidad. Tú no puedes maltratarlo así. ¿Tú crees que es mentira? Que no voy a tirar los electrodomésticos. Los televisores de acá arriba. Ah, porque tú no conoces a Casolanda. Espérate. Espérate. Yo te elijo a ti. Está loco, que conmigo no se juega. Que le tienes que soñar a la vaina. Al día siguiente. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adrián Sarcedo, mejor conocido como Cristian Casablanca. Nos encontramos aquí en el Ministerio Público de la Fiscalía del Distrito Nacional. Donde por lo ocurrido ayer de lanzar el televisor desde el balcón de mi casa. Estamos pidiendo una disculpa pública. No solamente a ustedes, a la sociedad. Sino también a la Policía Nacional y a todo el Ministerio Público de esta capital. Esperamos que esto no vuelva a ocurrir. Y pedimos una disculpa pública a toda la nación y también a mis seguidores. ¡Droga, coño, pendejo!